Suscríbete a nuestro boletín no cabe duda de que los hijos de Kim Kardashian nacieron con todos los lujos que una persona puede tener. Y es que no es para menos porque la socialité tiene una gran fortuna que no escatima en gastar en sus tres pequeños, a quienes normalmente vemos lucir piezas de diseñador, disfrutando de increíbles fiestas de cumpleaños o disfrutando de vacaciones de ensueño. Hasta ahora la que más está disfrutando de todos los beneficios que tiene ser hija de Kimi Kanye West es la pequeña North, la mayor de los tres y quien ya se ha acostumbrado a la fabulosa vida de sus parientes. Es por eso que no es sorpresa que con tan solo cinco años ya se haya convertido en imagen de la campaña publicitaria de una prestigiosa marca. La pequeña hizo su debut como modelo nada más y menos que al lado de su famosa mamá y su abuela Kris Jenner para la nueva campaña. Kim, Kris y North aparecen juntas en las fotos de la campaña que fueron tomadas en Los Ángeles y más bien parecen fotos familiares del fabuloso clan. Hemos decidido colaborar con miembros de familias que han sido relevantes de alguna manera y que son muy conocidas como familia, dijo Sergey Brunswick, director ejecutivo de la marca. Desde las más controversiales que expresan su punto de vista y tienen una visión, hasta las menos esperadas o públicas. Como de costumbre, Kim y su mamá lucen regias en las imágenes donde aparecen posando junto a bolsos de la marca y por supuesto junto a la pequeña North quien en una de las fotos luce muy risueña y en la otra con mucha actitud. Se nota que se siente muy cómoda frente al lente del fotógrafo. Y es que desde muy pequeña North ha estado expuesta a toda la fama de su familia y viviendo con una fasionista y amante del maquillaje como Kim. La niña ya está desarrollando un gusto por los productos de belleza y también por la ropa fina y a la moda. ¿Qué te parecen las fotos de la campaña? ¡Suscríbete al canal!